Gracias por acompañarnos a la presentación tan esperada del libro de Estéreo Segura, La verdad es que estamos muy agradecidos por poder estar aquí, principalmente a las fábricas de Fundación Contemporánea, por dejarnos este espacio. Nos sentimos muy honrados, todas y todos los que estamos hoy en este panel presentando la obra de Estéreo Segura, que nos está acompañando afortunadamente hoy aquí. Contamos también con la presencia de Susie Sánchez, que es comisaria, investigadora y una reconocida crítica de arte cubano. Está Gabriela Cui, que bueno, digamos que es una de las figuras más importantes para la creación de este libro, ha sido editora también. Está René Francisco Rodríguez, premio emocional de Artes Plásticas de Cuba. Ah, no me gusta, pero... Artista visual, maestro de muchísimas generaciones. Y bueno, está Gabriela Rey también, que no nos está acompañando ahora aquí, sino que también quiero decir, pero que está con nosotros aquí. Que fue la persona que puso en mis manos literalmente el libro. Y bueno, también gracias Gabi por acompañarnos esta tarde. La verdad es que ha sido toda una experiencia poder presentar Hybrid hoy aquí. Tener no solamente el libro en las manos, es un libro objeto. Que bueno, tiene un original múltiple en su interior, ahora vamos a tener la oportunidad de objearlo. Y es el fruto de muchísimos años de trabajo, Estéreo es uno de los artistas, yo creo, muy importantes de su generación. Estoy un poco nerviosa porque leer Hybrid, ahora vamos a tener la oportunidad de verlo, ha sido también hacer un viaje. Un viaje hacia la nostalgia, porque bueno, es un libro que dentro de sus tópicos, pues principalmente, pues toca ese concepto, esa idea de viajes, de emigrar, de movernos, pero también de crecer y de avanzar. Entonces, cuenta con unos textos, cuenta con una entrevista espectacular, que bueno, cuenta con una entrevista espectacular. No, sí, no, perdón. Cuenta con una maravillosa entrevista estéreo, donde él cuenta cómo ha sido su proceso de trabajo. No solamente de tomar un elemento, un objeto, como puede ser un auto clásico americano, nacionalizado, cubano. Estéreo es un amante de los autos clásicos, sino pues convertir este objeto en prácticamente una utopía. Hybrid, como pueden ver, es un coche clásico del 53, al que se le han colocado unas salas de avioneta, de avión, construidas en Cuba. Es un producto, literalmente, nacionalizado cubano, pero made in Cuba también. Tiene, digamos, dos versiones, una con pasaporte y otra detenida, y ahora vamos a ahondar un poco más sobre eso. Pero, especialmente, yo lo que quería, pues, presentar, adelantarles a ustedes de lo que será esta presentación, es cómo se articula este libro, que está en un puesto de cuatro secciones. Bueno, como decía, tiene una entrevista, tiene textos de Gabriela Quinn, tiene textos también de Gabriela Rey, y de David Horta, que no está con nosotros también, pero es un crítico de arte cubano, es una persona también muy cercana a la obra de Estéreo, de Estéreo, perdón. El tópico del viaje dentro de la obra de Estéreo Segura ha sido una constante durante toda su trayectoria, no solamente con esta obra, sino, pues, con otros objetos, con sus dibujos, sus grabados, sus grabados. Entonces, Heinrich es un objeto que simboliza en sí mismo, como decía, ese deseo que tenemos todos. Ayer, justo cuando estábamos Gabriela y yo, que vinimos a traer los libros, nos preguntaban que cómo contábamos esta idea del viaje, ¿no?, de ese concepto, de esa imagen, que todos tenemos con la imposibilidad de movernos. Y a lo mejor parece un poco atriado, pero yo le decía a la persona, me cuesta encontrar las palabras para explicártelo, si no eres isleña, ¿no?, porque yo creo que esa condición insular, esa condición de estar, digamos, incomunicados, entre comillas, porque no podemos tomar un auto y a lo mejor aparecer en Francia, pues también nos hace magnificar y nos hace, pues, ver esa realidad como distante, ¿no? Esas posibilidades e imposibilidades también de la dentro, de la fuera, esas nomenclaturas de los artistas cubanos que viven en Cuba, los artistas cubanos fuera de Cuba, al final, pues yo creo que son construcciones que nosotros mismos hemos permitido que se sigan repitiendo una y otra vez, ¿no? Y un poco, pues, para concluir esta antesala, yo quería leer estas palabras que yo escribí justamente en mi segunda lectura del libro, tuve la oportunidad de leérmelo, de leer el libro, como tales, y luego, pues, lo voy a hacer leer, porque yo creo que desde más, mucho menos, menos desde el cuestionamiento, ¿no?, y desde la historia de las mismas, pero sí desde la persona, desde la persona que somos aquí y que hemos sido en algún momento en Cuba, yo creo que es un libro que cada uno es muy profundo, ¿no? Porque también, aunque queramos verlo desde lo racional, desde lo lógico, pues detrás tiene todo un romanticismo, tiene toda una esperanza, ¿no?, de que al final algo tan pesado, algo tan surreal, ¿no?, de que pueda quizás entender el vuelo, pues ha recorrido tanto camino, ¿no?, ha viajado tanto. Entonces, ahora mismo, y sin ser cursi, pues yo creo que Hype simboliza también esa especie de patria, ¿no?, al final tenemos un concepto de patria, pero la patria cada uno la lleva a un centro, ¿no? Es como cada uno lleva su música adentro, pues su patria también, ¿no? Y quería compartir estas palabras con ustedes. Bueno, vamos a presentar en Madrid, estamos ahora mismo presentando en Madrid el libro objeto Hype of a Chrysler, a Provocation to Fly, del artista cubano exterior segura. El movimiento, la posibilidad del cambio y la esperanza, son categorías que rodean el escenario en el que transcurre el viaje de una limusina con alas que personifica los sueños de toda una noción. Eso es Hype, una realidad que avisa la luz a través de un volumen que estructura su universo simbólico en la posibilidad del viaje. En medio de un contexto como el cubano, donde la precariedad y el agotamiento se dan a mano para ver salir de sol todos los días, una máquina y un hombre se conjugan en uno solo, para prender el vuelo hacia un horizonte onírico en el que existe la inercia. Y en ese itinerario, la migración pierde su válido doloroso y avasajeador. Esto es Hype, una patria propia, una esperanza que rompe con el tópico de la humanita circunstancia del agua por todas partes y de la imaginación. Eso es Hype, un libro migrante que abre las puertas hacia ese sueño impoluto en el que todos decidieron volar. Así que decimos una patria. La patria es que ha sido emocionante porque también hemos pasado mucho trabajo para poder organizar esto. Entonces, nada, ahora, René, si tú quieres continuar esto... No, 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 no. No es por género, es por autoridad. Bueno, estudiante, 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 estudiante. Como han sido de salud, estudiante, por ejemplo. Yo creo que me voy a aburrir un poco. Hice un texto. Y me puse a hacer un texto que iba a mandar ayer porque he estado operado, estoy recién operado, y se ha agarrado el plane. Definitivamente que he estado al lado de mi casa. He venido a leerlo porque creo que me tocaba leerlo. Y me disculpan si es un poquito... No es tan largo, pero bueno. Puede ser un poquito... He escrito incluso hasta lo que diría. Normalmente lo hubiera dicho sin leer. Me gustaría agradecer a mi hermano Estéreo por hacer provocar mi compañía para sentarme a su lado en esta presentación de su elegante, edición de Highway of Chrysler, y darme el privilegio de estar al lado de estas personas tan queridas. Y además estará así brillante, me admirada, Susé Sánchez, Linares Ortega y Ayer. Gaby, quisiera decirte que no van a sobrar las palabras para elogiar esta hermosa edición. Cuidada por tu rigor y por la dedicación amorosa que conozco de Miguel Selby para cada criatura que sale de su emprenda. También el amparo y el candor que han dado desde sus raíces de Cuban's Art Group. No solo para este acontecimiento, también habría que agradecerles por el inmenso apoyo al arte de los artistas cubanos. Para esta ocasión, yo he garabateado unas palabras que espero se deben este momento. Para un libro flamante. Mis padres tenían un Chrysler Zaratova negro que se lo quitó la revolución en el año 1968 cuando pidió la liberación para marcharse del país. Eso es cierto. Cuando yo comenzaba como profesor en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ISA, existían unos prodigiosos ejercicios que facilitaban un método certero para la creación de una obra y para su consiguiente coherencia analítica. El método odiaba el debate y la controversia y los ensamblajes ideáticos crecían como los alumnos y profesores en un árbol de crítica en torno a la obra para hacerla crecer hasta que el mismo creador la perdía de vista. El método llegó a ser una fiebre. Siempre se habla del favorable valor polisémico que tiene toda óptima obra de arte. Me gustaría si me permitiera, sobre todo me permita el creador de esta obra impresionante, dejarme llevar por las avenidas de este memorable método. De estos ejercicios, basados en los argumentos latentes de Thomas McKeeville sobre el objeto en cuestión, hay un contenido que se agrega a la obra en tanto de ésta revela progresivamente su destino a través de su permanencia en el tiempo. Esto hablaba de los contenidos en una obra de arte que se renuevan con el perenne diálogo que establece con las sucesivas circunstancias históricas. Para Estéreo, en esta serie, una idea o materia prima ya de base es el movimiento, como forma de evolución. Una cosa cambia y deja de ser la misma, en sus palabras. Este desplazamiento, como él mismo dice, sugiere un viaje liberador más allá de lo que confía, que implica desde luego la legítima condición de viajeros, una dimensión personal cuando adaptamos en íntimo reconocimiento el contenido de nuestras circunstancias. Aunque los textos que en el libro acompañan esta serie concilian cuestiones concernientes al aislamiento, la libertad, la inmigración y el exilio, el tráiler instalado frente a diversos públicos, inclinado en posición de despegue, nos invita a recorrer las eras imaginarias de nuestro interior, nuestra memoria, y atrasadarnos en este contexto introspectivo. El tráiler de Estéreo que yo conocí es el que no tenía pasaporte. Anclado en un desteñido barrio de La Habana, en la Cuba que hoy se desplaza a cerrar el primer cuarto del siglo XXI, en un atraso que estira cada vez más los límites del vacío. El vacío que siempre ofrece a la fuerza la posibilidad de colocar algo que nos permite retroceder, reciclar, reparar y adaptar lo que esperábamos fuera sustituido. El maquinón, como le llamábamos los amigos, y los otros maquinones de colección estéril, formaba parte de un colectivo semilogante denominado alendrones, esos desmentidores del tiempo, pistoneando contra el duro presente y encaminado hacia la eternidad de un incierto inebrinado por venir que terminaba en definitiva en el estudio, desarmado y armado por estéril. Por un tiempo, en el ISA, profesé lo aprendido con los contenidos maquinones, pero en el devenir de los cursos estos ejercicios se diseminaron por todo el país, sedimentando una gran escuelo, mientras en mi clase fueron relegándose a instrumentos vocacionales. Fue precisamente la ola nueva en la que estéril obrenó en el ISA la que comenzó a cuestionar y demandó nuevas respuestas para nuevas interpelaciones, evitando, por suerte, un dogma. Una generación acierta cuando desde muy temprano tiene claridad en las definiciones acerca de su identidad. En materia de cambios sustanciales, en medio de las necesidades y la extrema carencia, en una inclusividad sin perspectiva, la generación de estéril lo pensó todo en grande y con curiosas paradojas fuera de los viajes siempre con regreso. También la de mirar sin prejuicios el valor de cambio y la de revisar el pasado más allá de los límites avisados. Esta oleada de nuevos creadores debía sobrepasar mi inverso muro, edificado por la generación precedente con impactante prodigio colectivo, tanto con obras como con espíritu, relegándoles luego con su éxodo explosivo un desierto lleno de mitos. Tanto Estéreo como Cana Maricóbalos, Capintero, Sandra Ramos, Bergui, Jallón, Ibrahim Granda, Abel Barroso, Fernando Rodríguez, Jorge Luis Marredo, Ernesto García, Alberto Casado, desde las aulas y talleres de Elisa, desde su privacidad y su isla aislada, se plantean repasar los rojos, saltar el mundo, llenar el vacío y con audacia ganar el mundo. Algunos críticos de puntería registran el E de este momento de cambio. Toner dice, se avanza sobre el pasado, como un escapando del presente. El futuro se convierte entonces en imagen engañosa, postergada, como despejo retrovisual. El movimiento o desplazamiento, ya sea hacia el pasado o el futuro, ya sea hacia adentro o hacia afuera, o viceversa, es uno de los aportes iniciados y fundamentales de esta década de desprejuicios, encaminada a darle prioridad a lo vital, más que a lo ideal. Este sentido de pragmatismo les abrió una puerta hacia otra y otra, y así sucesivamente hasta el crecimiento. La primera mutación que yo conocí de estos hermosos automóviles sucede a mis ocho años con la retirada de sus propietarios que declararon al Estado su posición para aislarse de la nueva guerra revolucionaria y abandonar el país. El viaje que emprende el salatoga de mi padre sigue siendo un largo viaje que vivía a través de la ventana cuando desde el garaje de mi casa se lo llevaban a la estación de la PNL. Un viaje con pasaporte, pero sin regreso. Entiendo que un libro negro es un libro de denuncia. Entre las múltiples lecturas o mensajes que genera esta obra, entre la belleza de ambos, entre el amor y la esperanza que mencionan los textos, se pueden entrever esas negaciones, aquella frustración, y en muchos casos, aquellos viejos sufrimientos. Por otro lado, y desde entonces las aerolíneas montan con caro privilegio a una multitud que ha sido premiada con un billete sin redorno. Dentro del ave de la fortuna desvelado incandescentemente o reposados por el frío alivio de la ventanilla, extiende sus ansias en el infinito azul de una aleta de turbinas que redoblan sus caballos de fuerza, aumentando la presión de los sueños. Aliviados o traumatizados como quien sale de un terrible dormevela, recesan sus pesadillas, las penas que quedan allá abajo, borran las calles ansiosas, borran los policías, el buscar vida diario, las pasiones independibles, y se alejan de la amada ciudad, de las calles rotas, los paseos de baches con su respeto y rostros de cielo. Por donde los postores con mucho cuidado deslumbran al turista, esquivan y salvan el brillo de chapistería, un brillo que ha mutado opaco, luego ha corroído y vuelto a mutar, hasta volver a retroceder la luz que transparenta el tiempo, allá donde hizo Gala el niquelado, en las eras remotas de Ernest Hemingway con el entristecido Julio Lobo. En esta Cuba del presente, estas máquinas de brillo y de olor a huli que lo hacen. Estas naves de reciclaje aristocracia se han hecho tan poderosas que han terminado por dominar además de nuestros ojos nuestras minas, así sean los más contemporáneos. De este tiempo espacio es el material deslumbrante que hace Gala este asombro negro, sobre la carta de colores monocapas, por encima de su gorondo chofer y su postal de fondo, de impacto arquitectónico. La nave negra de Estéreo está entregada a nuestros ojos y felizmente negada a las posaderas de los turistas. Desde su estudio, Gala rebarca Estéreo, un escultor sin límites, devuelve el pasado con insistencia al podium contextual del cambio para objetos de luz. No va a pescuntear entre los guachos ni tampoco va a rociarse con la velocidad de la luz. Como un dirijala le evita sobre ruedas, o cuelga de sus alas en un constante espacio mental, un sitio deparado para el artificio inimaginable. Allí donde sus contenidos son discutidos, donde la mente de un viajero singular puede volar a esa velocidad, demostrando las múltiples variantes de un mismo tema, con su suma de grabados y dibujos. No solo se trata de un peregrinaje atemporal, es esta la credibilidad y el acierto, y también de la terquedad de las ideas, de las heroicas voluntades, con evidentes obsesiones y un gusto por la pastosidad escultórica, un extraño pero certero aporte que él mismo retotrajo en ese giro novedoso para el tratamiento de la escultura y al principio de los 90. En las recurrentes visiones de este artefacto, el dibujo remarca la línea clara de fuerza mañerista que se planifica para precisar el ensamblaje, para conducirlo con sus textos de aire y de sentido hacia la ligereza y la velocidad de la mente, que planifica el itinerario de un parqueo o consigue planear bajito en múltiples lugares, físicos y semánticos. Además de las diversas evocaciones, apreciaciones y las úcidas palabras que acompaña en el libro este extraordinario retrato de en el barrio of the sky, además del ocurrente ensamblaje, alertas, carrocerías, ala, aerodinomismo, idiomas, pasados, levitación, leyendas, vuelos, ruedas, cielos, poderío, audacia, prodigalidad, avatar. Esta suerte de ave negra podría posarse en las misteriosas e inquietantes planicias de un parqueo mortuorio que conduciría a su viajero en un largo vuelo hacia más allá. Aún en algunas pastuosas empresas de Bogotá o Guadalajara, donde lloran lúgubres despedidas, ofrecen estas piezas de museo para un viaje sin retorno. O traernos exterior de fiesta a un montón de amigos, armar una orgía con música y alegría en un paseo de champán y masa de cerco. Un recorrido innombrable. Este reciclaje perpetuo hace paradas en su maniarismo y en la multiplicidad de sus rémoras, animales oníricos de estéril, emblemas impecables, fundiciones de maquinitas del tiempo que lo acompañan, como lo han acompañado en sumas enciclopédicas, el adep, el yellow submarine o el jardín de las delicias. O tal vez esa perturbadora simbología del simulo, o el ave rojo que dura 700 años y va de hijo en hijo. O simplemente como esa maquinona nueva de paquete de nuestros abuelos donde aún impresionamos en la tarde mareconiana a nuestra noviecita con jean campana, su gorra magoísta y su brazer estilo pop, reafirmándonos en el arte de abanear o mejor dicho el natural ejercicio de hibridad. En el arte de la interpretación y la hibridez absoluta donde todos los ensamblajes son posibles. Existe una especie extraordinaria de pájaro, un ángel negro que parte de la isla utópica y llega cada cierto tiempo a regiones polares. Su forma es parecida a nuestra mente prodigiosa, dadora de nuevos contenidos, nuevas interpolaciones, nuevos debates y por lo tanto, nuevos significados. Quienes han visto esta caja negra pueden asegurar que es bella, flamante, que las alas miden 16 pasos de un polo a otro, de un polo a otro polo, y que sus plumas en vez de aligerar su poderío los robustece. El libro, pájaro de multiplicadas manos, un libro extraordinario para una obra extraordinaria de un amigo y artista Toledo. Gracias. Bueno, y ahora, pues, usted, le damos la palabra. Después de esto, difícil, ¿eh? Hermoso texto, hermoso. Bueno, yo voy a ser un poco más pesada porque tengo el vicio de ser historiadora y no me puedo sustraer, ¿no? de los males de la profesión. Veo muchas caras, la mayoría creo, seréis cubanos, supongo. Levanten la mano, los cubanos. Como imaginaba. Yo, antes de venir, quise volver a ver la primera obra que yo conocí de Estéreo Segura, cuando todavía ni siquiera yo estudiaba arte. Y me puse Fresa y Chocolate. Deberá estar aburrido de que le mencione esto continuamente, seguro. Y la verdad que, es decir, es muy interesante cuando uno vuelve, ¿no? a estos documentos de, de, en este caso, de los principios de los noventa, año noventa y cuatro, me parece que es la revista, hace más no recuerdo, igual no estoy segura, ver cómo, justo todo lo que contiene este libro y lo que se ha repetido, en las palabras de Yudinella, en las de René Francisco, en las de René Francisco, está ahí, ¿no? está contenido en el libro, está contenido en la obra, en las obsesiones que siguen estando y que se adivinan, se leen en las páginas del libro, en esta maravillosa entrevista que realiza Gabriela a Estéreo, donde se habla de nomadismo, donde se habla también de esa obsesión desde la infancia por, por, por el viaje, ¿no? en una infancia coctada, donde el viaje era una imposibilidad, también de toda esa fabulación de las máquinas de guerra, ¿no? cuando crecemos en plena guerra fría y evidentemente eso marca también toda nuestra relación con las máquinas bélicas, con las máquinas, ¿no? que nos legó la modernidad. Y hoy viendo de nuevo Fresi Chocolate en una de las primeras escenas cuando Diego y David se encuentran en el Coppelia, le decía Diego a David, volvemos en alas de la imaginación porque en otra cosa no se puede. Ahí está un poco esa idea que se recorre y atraviesa todo este magnífico libro, el libro de artista que tenemos ante nosotros y que de alguna manera podemos ver y seguir en toda la obra de Estadio Segura. Yo recuerdo, por ejemplo, obras emblemáticas que vi en el Museo Nacional de Bellas Artes como un paseo por el trópico, ese San Sebastián, ¿no? pero con esa idea de paseo, esa idea siempre de tránsito, de movimiento, o un trineo recorrió mi Habana, que es una pieza también de ese, digamos, hibridez de ideas, de surrealismos, de imágenes, de mitos, de metáforas que se traducen en la obra de un gran escultor. Pero, sobre todo, a mí me gustaría también hacer justicia, ¿no? a la figura y a lo que representa la obra de Estadio Segura pero también el artista dentro, como bien decía, Irene Francisco, de una generación que no tuvo miedo, que se lanzó a un momento de cambio absoluto de un nuevo orden mundial donde se trastocaron, ¿no? todas las ideas y donde empezamos a sentir con más preso esa idea de globalización, de viaje constante. Estéreo, no debemos olvidar que junto con Carlos Caralcoa, comisaría, o cura, las metáforas del tiempo, del templo, esa exposición que se ha convertido para la historiografía en un hito que de alguna manera lanza o abre, ¿no? a la visibilidad a esa generación que estaba egresando de Liza en ese momento y que evidentemente como lo ha nombrado René Francisco han sido, ¿no? algunos de los nombres que han puesto, ¿no? en el mapa global al arte cubano contemporáneo. Pero sobre todo yo creo que en el caso de Estadio y eso se decía en la entrevista ese miedo que tenía la familia del irse y no volver cuando viaja por primera vez y siempre después al regresar. Es decir, esas obsesiones que tienen que ver con lo que Yudinela hoy es decir, ha vivido aquí. Esas lágrimas que son las lágrimas de todo migrante, de todo exiliado que durante sus primeros años tiene que acomodar evidentemente su cuerpo a otro espacio a ese espacio donde se ha desplazado. En el caso de Estadio yo creo que además su obra con todas estas reflexiones sobre el movimiento el viaje el desplazar esa quimera, ¿no? esa ilusión que forma parte como bien decía Yudinela de ese sueño de una nación que vive aislada también yo creo que representa esa figura del artista contemporáneo del artista nómada del artista que tiene que verse obligado a desplazarse continuamente por todo el circuito internacional o global del arte contemporáneo y que evidentemente se traduce en el viaje o la vida que sus propias obras tienen. Creo que Kreisler es quizás el ejemplo perfecto, ¿no? para traducir esos itinerarios. El libro comienza y me parece a mí desde mi visión como estudiadora insisto, siempre insisto en decir desde dónde hablo, cuál es mi lugar de enunciación para que se entienda qué es lo que pongo en valor. Comienza con una línea de tiempo donde se van situando todas esas estaciones a las que arriba el Kreisler la Bienal de La Habana luego una Bienal de Lisboa en la que no se pudo exhibir la Bienal de San Pablo donde tampoco se pudo exhibir y que habla también de la geopolítica a la que está sometida el arte y sobre todo un arte que se produce muchas veces desde Cuba o que tiene que verse obligado a producirse fuera de Cuba por las circunstancias luego de la propia circulación de la obra. Creo que este libro de alguna manera resume también un poco esas condiciones de producción en las que se ven atrapados los artistas cubanos o los artistas que producen o que intentan producir también desde Cuba con todos los escollos que eso significa. Creo que eso pone en valor también el gran esfuerzo que realizan los artistas cubanos también tratando de situarse en sintonía con normas, estructuras, metodologías de producción que quizás en otros contextos son muy fáciles que están a la mano. Toda esa artesanalidad que hay que buscar en el ingenio, en la invención creo que se traduce también en el libro. Luego el libro hace unos recuentos que me parece de cada una de estas estaciones que me parecen a mí particularmente como historiadora una verdadera joya. Ojalá cada obra de arte pudiera tener el lujo de tener un documento que la historiografía era de esta manera tan exquisita, tan precisa porque evidentemente eso ayuda a entender las condiciones de producción de una obra y a entender el valor que hay detrás de un gesto de producir. En este caso es un relato que habla de lo que vemos, de lo que se expone en cada una de estas estaciones, en cada una de estas bienales, espacios, museos a los que ha llegado la obra y se ha podido ver, pero también de esas partes que no vemos, que son todos esos escollos y las dificultades que tienen los artistas que intentan producir arte, no solamente desde Cuba, también desde otros contextos para lograr unas condiciones óptimas de exhibición, pero sobre todo también toda esa burocracia infernal y todo ese aparato de administración que se esconde detrás de las obras. Todo eso está contado en el libro, en cada una de las estaciones a la que hay allí arriba el Price Belt. Pero luego y sobre todo quería referirme también a uno, al texto que cierra el libro que es de David Horta y me parece un texto que pone en valor justamente esa cercanía al artista, el poder ver la obra del artista, seguirla, estando de alguna manera cercanos a esos procesos mismos de producción. Y justamente el texto de David Horta comienza haciendo referencia a una anécdota, que bueno, es una anécdota cruda y real, pero también que habla de ese ingenio donde de alguna manera también, es decir, la incapacidad, los límites hacen que la imaginación vuele de ese camión que convierten en una embarcación y que los guardafronteras norteamericanos bueno, no dejan arribar y vuelven a regresar a Cuba. Pero que esa realidad ¿no? que supera incluso la misma invención, que supera la ficción, que supera, digamos, a esa capacidad y esa sensibilidad de creación que tienen los artistas. Creo que eso nos sitúa, ¿no? en esa sensibilidad para comprender lo que una obra como esta significa y que yo creo que no voy a saber explicar mejor que con las palabras que René Francisco ha utilizado tan bellas y tan sentidas tan en primera persona. creo que la obra de Estelio, es decir, uno de los grandes escultores del arte cubano contemporáneo, lamentablemente una disciplina y un lenguaje al que se le hace poco caso muchas veces dentro de las instituciones por todas las coyunturas, dificultades, etcétera, que conlleva exhibir la escultura y de lo cual da cuenta todo ese recorrido y ese relato que se traduce en este libro. pero sin lugar a dudas una de las figuras más importantes del arte cubano contemporáneo no solamente por su obra en sí mismo, por todo lo que su obra traduce de poder condensar como decía Yurinela esa alma enclaustrada de una nación que desea ver otros horizontes, que desea expandirse no solamente en el viaje físico sino también en ese viaje espiritual que tiene que ver con una liberación porque a fin de cuentas un viaje es liberarse, poder desplazarse, tener la opción de elegir dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, de no tenerte atado a tu casa como caparazón encima. Creo que la obra de Estéreo traduce eso no solamente en esta maravillosa obra, en la serie que la antecede que no todo lo que lo que vuela se come, sino en las obras que vemos desde el inicio de su trayectoria. y creo que realmente estamos ante un documento para mí como historiadora, historiográfico, exigente, cuidado, además de una exquisitez material maravillosa que precisamente hace que la obra se ponga en valor, pero que sobre todo se ponga en valor todas las circunstancias de producción que hay detrás de una obra y que es lo que muchas veces como espectadores no sabemos, desconocemos y nos cuesta entender también todos los gestos que hay detrás de producir y lograr exhibir una obra como esta y ponerla en circulación. Creo que eso desde el punto de vista de la historiografía del arte y sobre todo de una historiografía escasa que ha tenido que lidiar con fragmentaria disfersa, que ha tenido que lidiar con todas las escoyos también materiales de un periodo especial, pero luego también de todo un control y una vigilancia dentro de Cuba de cómo se escribe, cómo se cuenta, qué es lo que se dice en las obras, es muy de agradecer. Por eso yo simplemente dar las gracias por haberme invitado, para mí es un honor sinceramente estar junto a ustedes que son jóvenes, es decir, jóvenes egresadas de historia del arte que están mostrando cómo se puede seguir de alguna manera trabajando y así proyectando un pensamiento crítico más allá de cualquier doctrina, más allá de cualquier cuestión, pero sobre todo al lado de los mitos del arte cubano contemporáneo, de la historia del arte de Cuba, como René Francisco Rodríguez y Esterio Segura. Para mí, un verdadero honor y los invito, por supuesto, a disfrutar de este libro maravilloso. Aplausos. 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 muy honestas a la misma vez. Recuerdo mi maestra madrina izquierdo y Randa Wood en las que las veces eran como una maquinaria que te llevaba, te hacían robar y te hacía vivir lo que te estaban contando. Para mí ha sido hoy lo mismo. O sea, volver a vivir el momento impresionante de cuando era un niño, ¿no? Así. Ha sido doble, contentura, todas las cosas que me traen. A mí es obviamente súper emocionante también no sencillamente haber hecho el libro, sino que esto sea parte del trayecto, ¿no? Que cada uno de nosotros como que de alguna manera se convierte en ese híbrido, ¿no? Se convierte en esa cosa móvil que hemos sido capaces de volar. Fue importante cuando usted dijo ¿cuándo estás aquí, no? Muchos y somos un poquitico de esos muchos que estamos aquí en general del mundo y que hemos logrado moverme. Yo he sido súper persistente en moverme por el mundo. Hoy me llama alguien tengo esto acá y yo suelto lo que sea y digo si voy a ir ¡pum! Desaparezco. Voy a estar. Cuando puedo y hago todo lo posible porque puedo. Creo que una de las grandes inversiones de mi vida una buena parte ha sido la obra y la otra buena parte ha sido moviéndome. Viajando, yendo a sitios y conociendo el mundo. Lo que está pasando en Cuba en este momento con el tema migratorio es por una súper triste pero a la misma vez muy importante porque es una suerte que muchos se estén pudiendo mover y que muchos se estén pudiendo convertir en híbridos en hombres y mujeres seres humanos del mundo en general. Realmente les agradezco muchísimo les agradezco haberme hecho sentir cómprense a los amigos que están aquí y a todos ustedes cómprense una vez más en la existencia de todos los seres humanos. Muchísimas gracias. Bueno y habíamos dejado los últimos minutitos por si alguien tenía alguna pregunta si alguien quiere intervenir pues siéntense con toda la confianza y la libertad. sería bueno hablar ¿no? ¿Te todo está dicho en la casa? ¿Qué pensáis que decir? ¿Te está dicho? ¿No hay cosas? Vamos a pintar. Hombre, yo era digamos que hablando tal vez de lo formal de la obra mencionaban lo onírico que tiene esta obra y a mí esta obra en específico de estéreo me resulta tal vez todo lo contrario a lo onírico para empezar la historia de Cuba casi que hay que entenderla como un viaje o sea como que nace de un viaje y justamente lo que decía sucede de Fresa y Chocolata en el 94 que es una película que termina la separación entre los dos protagonistas porque uno migra luego justamente yo estaba pensando cuando se hablaba del famoso camión que salió a La Habana reconvertido en barco y no sabía si es eso primero tu obra o el camión y eso me decía bueno justamente ese juego que hay y que marca el día a día de la realidad cubana por el viaje ¿no? y como tú bien cerradas ahora cuando tal vez uno piense que la sociedad cubana ya está harta de emigrar o ha pasado por tantos hitos vibratorios como fue el principio de la revolución luego el marino en el 80 la crisis de los venceros en el 94 y estamos viendo que tal vez en lo que va año año y medio probablemente se supere esa gran cifra de exhibidad cubanos que ha habido en la historia reciente dentro de Cuba entonces a mí eso de lo nítico me he chocado o sea me he chocado para mal sino como que decía bueno tal vez esta sea una de las obras dentro de la historiografía del arte cubano más satelizadas que realmente más se encuentra en un asidero dentro de la realidad cubana aquella realidad que Rufo criticaba justamente haciendo alusión al periodo de los noventas de que se había vuelto tanta autológica que algunas veces perdía la conexión con todo lo que le estaba circundando ¿no? y para mí justamente creo que este Kreisler con hadas viene a ser justamente lo opuesto a lo onírico en cuanto al significado de la obra y es esa migración de la que todos los que estamos acá somos partes o por un motivo o por otro y vamos creo que has creado una obra atemporal no solo mirar al pasado migratorio cubano sino viendo como se están despediendo las cosas hacia el futuro solo solo gracias 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 yo quería preguntar algo sobre lo último que tú dijiste un momentito y es que en el libro aparecen muchas obras citadas con imágenes en el comentario pero justamente hay una obra que yo hice que hice como un recorrido con esa misma obra gráfica sobre la historia del Kreisler que se llama Luz y o Encontrando la Luz que es justamente alusión a lo que indica hacia el futuro con la obra ¿no? que es esa permanente necesidad que tiene yo creo que no el cubano porque en realidad para mí yo he tenido una concientización o sea me ha costado siempre difícil aceptar y asimilar lo de artista cubano yo he estado constantemente en equipo hemos trabajado mucho mucho en equipo los amigos pero también me he mantenido como un poquito una figura aislada intencionalmente y también por razones personales yo me me enclaustro mucho cuando voy a pensar y a trabajar y para mí que me que me interrumpan cuando estoy trabajando es como que me levanten la sábana cuando estoy haciendo lo mismo necesito mucha privacidad para el trabajo pero creo que esa búsqueda constante que tenemos no solo los cubanos sino los seres humanos que investigamos que tenemos pretensiones que miramos hacia el futuro constantemente esa búsqueda de la luz es justamente también a lo que se refiere el híbrido de Kreide como obra como una estructura que no se refiere a la migración como una historia triste y pesarosa sino como una necesidad una necesidad que yo pienso que a la que todos tenemos derecho a la que todos tenemos deberíamos tener acceso y de ahí también han devenido muchas obras mías que no están contenidas en el híbrido de Kreide pero que sí han partido de ese pensamiento sobre el derecho a volar sobre el derecho a movernos sobre el derecho a tener la capacidad de conectarnos y desconectarnos y aprender del universo del mundo de otras realidades y han surgido muchas obras o sea el híbrido de Kreide como en esa búsqueda de la luz también ha sido punto de partida en el universo en todo el universo de la obra misma de la estructura que yo mismo he creado para crear otras obras otros proyectos como el derecho a no decir lo que pienso que es un proyecto súper extenso y que es un proyecto migratorio desde el punto de vista conceptual a partir también de ese tipo de reflexiones de ese tipo de pensamientos porque eso es un punto importante de la experiencia si yo también quería preguntar algo sobre el tema de lo onírico sobre todo porque quizás la obra concretamente en su formalización no es onírica porque está ahí o sea es una realidad palpable y contatable y que posiblemente ha viajado mucho más que todos nosotros y no es la representación de esa entelequia que estoy segura cada uno de nosotros la alimenta de alguna manera pero también yo creo que es el retrato del cubano de este cubano que se las está ingeniando que está persistiendo y yo creo que ahí hay un nicho para la esperanza al menos para un poquito para decir ok esto es posible de alguna manera a lo mejor no es hoy no es mañana a lo mejor puede ser dentro de 10 años pero esa persistencia no me voy a rendir esa incapacidad de decir hasta aquí pues yo creo también que es lo que el libro quiere transmitir en alguna medida por eso decía que es una persona también porque cuenta un poco lo que decía el suceso esa información estratística que muchas veces el espectador ni siquiera tiene dentro de su proceso de recepción no tiene por qué estar no tiene por qué conocerla pero que es una realidad a veces pensamos los procesos de las obras no sé para leer una escultura este artista hizo 17 bocetos sí pero ¿qué hay detrás de eso? ¿cómo encontró la tinta, el papel y es un poco también esto estuvo en un taller en Lacton y las salas fueron a Venecia y sufrieron determinado daño y hubo que reconstruirla y ya no pesa tanto o sea todos esos detalles yo creo que están muy bien hispanados y como decía suceso es un documento porque está ahí también la historia del arte cubano y un elemento que creo que con tanta emoción se nos ha ido un poco es el tema de la recepción y del encuentro con el público que ha tenido la obra o sea yo creo que es una obra que si bien retrata un poco esa esencia cubana digamos diciéndolo llanamente pero es una obra que funciona en todos los contextos porque tiene la capacidad de imponerse tiene la capacidad de generar un impacto que se puede ver en las interacciones que ha tenido en las redes sociales en fin pero también en la prensa y sobre todo en el público ¿no? de qué manera esto que se está contando que es esa persistencia esa posibilidad dentro de esa caja negra como decía René pues está entablando una comunicación está conversando con este público que puede ser especializado neófilo lo que sea pero que no tiene por qué conocer las causalidades y las situaciones específicas de un contexto como la cubana ¿no? y yo creo que es también una de las ganancias que tiene tanto la obra objeto en sí como el libro que está contando también cómo ha sido la interacción de la pieza con los públicos ¿no? yo creo que por ahí nació un poco la idea de hacer el libro cuando empezamos a trabajar con la obra en el 2016 la primera exposición que se hizo fue en el Museo Arte de Tampa y empezamos a revisar desde la fundación el social media y entonces empezamos a descubrir una interacción de público tan interesante que después empezamos a recopilar cuando estén todos los viajes y ahí nos dimos cuenta la actitud de la obra por supuesto que sabíamos pero empezar a registrar en un público no cubano y muchas veces no especializado porque la obra siempre ha estado en un espacio público que muchas veces es para caminar si cualquiera puede pasar por ahí y lo que hicimos fue como no podíamos poner todas estas interacciones de Instagram dentro del libro lo que hicimos fue crear una página que lo pusimos en los pies de notas del libro una página en Instagram con el mismo nombre con todos los highlights es decir los hashtags las publicaciones las publicaciones que había hecho público por cada uno de los lugares para que también se pueda apreciar esa interacción porque nos basaron cosas como en el Kennedy Center en Washington como que una pareja se casó y quiso hacerse las fotos de la boda delante de Carlos nosotros es que estuvimos ahí ese día o por niños unos niños youtubers que conocimos en el Cave Museum en Gainsbourg que decidieron que su video de esa semana iba a ser delante de Carlos o un grupo de teatro que estaba dando entradas libres y hizo una divinanza en Instagram y la divinanza te llevaba a donde estaba el carro y estaba en la ventanilla para que escogieran los dos tickets o personas que iban a dibujar el carro y entonces se sentaban o llevaban a su pecho y hacían fotos es decir interacciones tan disímiles en la Bienal de Avinesia las interacciones fueron mucho más artísticas pero en el parque de Tampa era el que paseaba el que iba de noche y quería ver como la luz y la cámara y ponía hoy provecho a la cámara y el carro era el objetivo es decir personas que querían vender bicicletas y para poner las bicicletas no las ponían al lado del carro u otras que simplemente interactuaban y hacían poemas con la obra es decir pasaron tantas cosas que fuimos registrando que creo que ahí empezó el registro desde el público empezamos a registrar y se fue creando la fortuna crítica de la obra que fuimos rellenando con todo lo que fuimos recopilando y decir también que para esta historia del año 2003 que es cuando la del carro nace que precisamente es el año en que nace Esterito el hijo de Esterio y eso para nosotros no es una casualidad tuvimos que acceder a muchas personas que estaban lejos de la historia y que fueron capaces de reconstruirla y también fue genial aunque no tenemos obviamente no hayas ocho milas en el 2003 pues reconstruir la historia desde muchas voces desde las personas que trabajaban ahí el propio Esterio artistas como Juan Carlos Guido Sandra Sosa las personas de arte cubano que le habían escogido la obra para ponerla deportada a la revista es decir reconstruimos las historias desde muchísimas visiones y voces del público y eso también queríamos que estuviera en el libro comentar que ahora mismo hay en el Bullenheim de Bilbao una exposición que se llama Motion que está curada por Norma Foster que es un gran coleccionista de coches y es decir creo que una de las piezas que faltaría en esa exposición es el trailer porque la exposición atraviesa desde todas esas utopías de la Mister Fuller con las casas rodantes etcétera y creo que Norma Foster no debe conocer esta pieza pero seguro que si la conociera estaría incluida porque de alguna manera creo que condensa esa obsesión pero no solamente por el viaje exterior es decir sino también por la locomoción misma que Cuba siempre ha sido una odisea y una iglesia es decir y yo creo es decir que eso es lo bonito y todos sabemos lo que es la polisemia y Humberto Eco y todo eso con lo cual que hayan todas estas variedades de lecturas pero creo que efectivamente es decir la historia del arte cubano cuando preguntabas bueno que habrá sido primero tal que va a ir tenemos la limusina de los taxis de Borkovic de Oroamori o luego tenemos ese coche que en la escena final de Juan de los Muertos también salta el malecón y se va viendo de los zombies revolucionarios entonces realmente creo que la riqueza está ahí y creo que has mencionado algo muy interesante esa reconstrucción de la percepción de la imagen o del imaginario que hay sobre una obra desde todo ese coro de voces que intervienen en la producción de la obra y que exceden evidentemente al propio artista yo creo que posiblemente no lo sé me estoy equivocando seguro pero no creo que haya en la historia del arte cubano en la historiografía del arte cubano un ejercicio sobre una obra concreta al margen de los catálogos razonados etcétera pero sobre una obra concreta un ejercicio tan minucioso como esto y creo que esto puede ser un ejemplo y algo que los historiadores deberíamos tener en cuenta también ya que se hablaba aquí antes de metodologías de trabajo de cómo trabajar y cómo sobre todo poner en valor unas obras que tienen sobre sí ese peso esa espada de la mucle de lamentablemente tener dificultades editoriales de documentación etcétera etcétera que es lo que acabas de apuntar cuando te remontas a 2003 no bueno pues estamos un poquito pasados de horas tenemos que ir sacando la presentación no sin antes comentarles que el libro se quedará aquí en la fábrica para los que lo quieran adquirir y a través de la página web de cubana groups también y nada muchísimas gracias por habernos acompañado por compartir las emociones que hemos vivido aquí y por acompañar también a Stereo en la presentación de su libro por primera vez aquí en Madrid muchas gracias de bien aplausos 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 aplausos